Lo que te ha dado aquí nunca le veía a Bariza. Es que todo fue tan rápido hermano, todo fue tan rápido. Todo estaba tranquilo, ni me va a ponerle luz como que Juanque como que siente algo. mirá, esa, esa eso me creo que... ¡Uy! ¿Lo viste? Ah, viste, mírame la piel. Mira, me peluqué. yo me pongo ahí. Mira, la chinasa se comienza a desesperar ahí. y no se va a asustar pero es que eso no es no creer hermano te lo juro eso no es no creer mira ahí mira 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 ahí van con la china mira ahí ya van con la china mira mira eso es lo que eso es lo que la puso mal a ella eso es lo que ella la puso mal hermano no sé no sé mira mira como comienzan a salir más cosas más cositas todo de una sola todo de una sola hermano es que no es que es en toda la casa